Acá tenemos lo que es el agua, es la tubería que ves acá, esta es la montante del agua, viene del piso inferior, sube hacia ese nivel y sigue hacia el siguiente nivel, la montante. Acá tenemos una T en la cual sigue con un codo de 90 grados la tubería, continúa con un codo de 90 grados y llegamos hacia lo que es una llave de control, esto es una válvula de control que trabaja con dos universales para controlar lo que es el agua de este ambiente, de este baño, se controla con esta llave. Ahí se encuentra cerrada, se movemos ahí, tenemos lo que es el agua para este baño, tenemos todo el baño, lo que es la ducha, el inodoro y las manos con agua. Queremos cerrarla para poder trabajar, cerramos y continúa con un codo de 90 grados, otro codo de 90 grados la tubería. Tenemos acá lo que es el ramal, el ramal que subdivide el agua de la montante que llega desde el nivel inferior, subdivide con una T hacia lo que es la ducha. Va con un codo, llega y sube. Acá tenemos la perilla de la ducha, que normalmente va a metro 10, en el nivel de piso terminado, con enchape y todo. Luego tenemos, continúa hacia lo que es, regresando a lo que es de la subdivisión de la T. Tenemos que acá, continúa con un codo, 90 grados, y va hacia lo que es el inodoro. Acá el inodoro, tenemos codo de bronce y un adaptador. Acá antes de llegar al inodoro, tenemos que el ramal lo subdivide con una T, una T de media pulgada, para lo que es continuar hacia lo que es las manos. Normalmente es un ejemplo de cómo se hace un ramal del agua, lo que es el agua potable. Como ustedes verán, es fundamental de un piso al siguiente piso subdividirlo con una tubería de mayor diámetro. Ya sea con una tubería de repente, subirla de una pulgada o de tres cuartos, y hacia el ingreso, bajarla a tres cuartos o bajarla a media pulgada, para que luego el ramal se subdivida por medio de tesco, para cada accesorio. Es importante. Es un diseño, y cada diseño de instalación de un ambiente cambia de acuerdo a la cantidad de accesorios que se colocaron. Todos los baños no son iguales, algunos son medio baños, baños enteros, más accesorios, baños públicos. Entonces, el sistema varía de acuerdo a la instalación, pero acá tenemos un ejemplo de cómo se puede hacer una derivación de la montante hacia la llave, hacia la válvula de control, y luego hacia los ramales para cada accesorio. Espero que les guste el video y pueden suscribirse al canal, amigos. Les deseo un... Les deseo un... Les deseo un... Gracias.